Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero